Hace un año me compré el Crash Bandicoot Insane Trilogy, o mejor dicho, las acojonantes aventuras de Carlos, el topo que gira 1, 2 y 3 en un mismo juego. Este juego reúne las 3 entregas de Crash, que originalmente salieron para Playstation 1 y que yo jugué cuando tenía 6 años. ¡Qué graficazos, chaval! Pero como podréis imaginar, un niño de 6 años juega para divertirse, y cuando se topa con un nivel que no consigue pasar, hace una de estas 3 cosas. 1. Se pone a llorar. 2. Se pone a gritar. 3. Apaga la consola y se va a jugar al fútbol con sus amigos. Pero yo era de los que no se rendía y... ¿y a quién quiero engañar? Yo era de los que mandaba el juego a tomar por culo de la rabia que me daba no poder pasarme el nivel de la carrera de los ovnis. De verdad que me acuerdo que necesité muchísimos intentos. Pero ahora que ya tengo pelos, en los ovacos, decidí que me pasaría el Crash Bandicoot al 105%, es decir, conseguir todas las gemas que se obtienen al romper todas las cajas de un nivel, las gemas de colores que se obtienen al completar ciertos niveles sin morir, y todas las reliquias que se consiguen al completar cada nivel antes de un cierto tiempo, y obviamente sin morir, ya que es un contrarreloj. Hay 3 niveles de reliquia en función del tiempo a batir, las de zafiro, que son las más fáciles, las de oro, que son un poco más complicadas, y las de platino, que en algunos niveles se vuelve un infierno. Tras echarle unas 12 horas, conseguí las 26 gemas blancas, las 6 gemas de colores y casi todas las reliquias de platino. Pero mi odio a los contrarrelojes me superó y abandoné el juego. Pero hace unos días lo retomé, básicamente porque es el único juego que no necesita conexión para jugar, y como no tenía wifi era eso, o... ponerme a ver plantas. Para mi sorpresa, completé sin mucho esfuerzo 3 de las 4 reliquias que me quedaban, y por un momento pensé que estaba cerca de cumplir mi objetivo y saldar esta deuda histórica. Sin embargo, me quedaba enfrentarme a la reliquia de platino más difícil de todo el juego. The Lab, un nivel cuyo contrarreloj requiere de una precisión que ni el mismísimo turco este con sus gafas de opticalia y tapones de oído de los chinos es capaz de conseguir. Para pasarte este nivel, no necesitas ser rápido, necesitas estar en sintonía con el mapa, es decir, aprenderte un timing muy específico que tienes que replicar con un margen de error de medio segundo, porque si no, no consigues la maldita reliquia de platino que se obtiene con un tiempo inferior a 44,92 segundos. Si os soy sincero, tuve que verme un vídeo para saber cómo pasarme este contrarreloj, y entendí que iba a ser una tarea muy larga, ya que el chaval del vídeo lo completa en 44,7 segundos sin pararse ni un solo segundo. Y lo primero que hice fue entender cómo cojones nuestro compañero Carl and the Great era capaz de pasar por la trampa eléctrica como quien va a comprar el pan. Tras ver el vídeo unas 100 veces y morir unas 500, concluí que tenía que tomar como referencia algo fiable, y que el método de metir a ver qué pasa no valía, porque solo era capaz de atravesar la trampa una de cada 15 intentos, y eso aumentaba significativamente mis ganas de... Así que se me ocurrió una brillante idea. El método palante, que como su original nombre indica consiste en tirar palante lo más rápido posible y después de romper la caja dejar de avanzar con el joystick por un instante, para rápidamente volver a direccionarlo palante. De esta forma era capaz de pasar por la trampa uno de cada tres intentos, lo que me permitía seguir avanzando en el nivel de forma consistente, además de ahorrar en salud mental. Sin embargo, a medida que iba masterizando el nivel y llegando cada vez más lejos, me di cuenta de que el cronómetro iba un segundo adelantado respecto a nuestro amigo Garland de Great, y si hacemos las mates, eso significaba que no iba a ser capaz de completar el nivel a tiempo para conseguir la reliquia de platino. Tras pensar un poco, me di cuenta de que el método palante era una farsa, ya que ese segundo extra que sumaba mi contador procedía del instante en el que frenaba y volvía a tirar palante. Ese insignificante instante en el que el joystick no apuntaba palante me alejaba de la reliquia de platino. A pesar de que el método palante no funcionase para completar el nivel, me sirvió para poder entrenar el resto del circuito, así que retiro lo de que fuiste una farsa. Gracias por tanto, y perdón por tan poco. Ahora sí, solo faltaba coger una referencia nueva que implicase no parar en ningún momento mientras que el cronómetro estaba activo, así que la solución estaba antes de pasar la primera puerta, pero... ¿dónde? Mi primer intento consistió en pillar una referencia con la apertura de la puerta, pero no sirvió. Nuevamente usé el cerebro para pensar, y tras unos instantes me fijé que el cronómetro siempre tenía la misma frecuencia angular. Ya sabía yo que la física me iba a servir en algún momento. Gracias, Newton. Mi nueva referencia no era perfecta, ya que coger el reloj siempre en el mismo punto era imposible, pero en un estado de revelación noté cómo había ocasiones en las que al abrir la segunda puerta se veía un rayo cruzando. En función de dónde estaba ese rayo, había que proceder de distinta forma. Si el recorrido sabía completo, había que perder algo de tiempo, chocándote un instante con la caja y después rompiéndola para pasar por la trampa. Si el recorrido estaba finalizando, no había que hacer nada. Si no sabía ningún rayo, ya era demasiado tarde. De esta forma conseguí a pasar del inicio en una de cada tres ocasiones, y terminé masterizando el circuito, no sin antes hacer un par de fails al final del mapa. Y así es como después de cuatro horas completé el mapa. Y así es como después de cuatro horas completé el mapa. Y así es como después de cuatro horas completé el mapa. Pero la vida quiso joderme un poco y el OBS me craseó al intentar guardar la grabación. Ahí es cuando pensé, o se acaba todo aquí y no juego más, o lo vuelvo a completar con dos cojones. Y como tú, que eres muy inteligente y ya te habrás dado cuenta, el hecho de que estés viendo este vídeo significa que hubo segundo intento, pero esta vez solo me tomó ocho minutos volver a completarlo, ya que tenía el nivel muy estudiado. De hecho, recorté algunas décimas de mi récord. Pero espera un momento, ¿cómo es que acabas de poner las dos runs si dices que la primera la perdiste? Sinceramente no tengo ni idea de por qué tengo el clip de la primera run, pero lo tengo, y me acabo de dar cuenta ahora que estoy editando el vídeo. No iba a ser tan masoca de volver a pasar por algo que tanto sufrimiento me ha generado por gusto. Después de este nivel solo faltaba vencer a Cortex en la batalla final, la cual fue relativamente sencilla, y con esto ya teníamos el 100% completado. Ahora solo faltaba... Conseguir la gema me costó un rato, nada exageradamente largo, y otra vez el OBS haciendo de las suyas me borró este clip. Este sí que sí, no lo tengo. Quedaba conseguir la reliquia de platino para ahora sí que sí completar el juego al 105%. Y antes de emprender esta aventura, mis expectativas eran que ni de coña este nivel me iba a costar más que de la app, ya que no dependía de timings y el tiempo a batir daba mucho margen. La verdad es que no sabía dónde me estaba metiendo. El tiempo a batir era de 3 minutos 10 segundos, lo que a priori parecía que daba margen suficiente para tomarte tu tiempo e ir con calma. Al seguir estas pautas me di cuenta de que estaba yendo demasiado lento, ya que al apenas completar la mitad del nivel ya habían pasado 2 minutos. Para no complicarme mucho la vida, recurrí otra vez a un tutorial de Garland the Great, de quién iba a ser si no, y observé algunos timings a seguir para tener tiempo de sobra. El esquema era el siguiente, ir muy rápido la primera mitad del nivel para así tener algo de tiempo para realizar los saltos finales con calma. La primera subida la dominé muy rápido, ya que simplemente tenías que saltar escalones sin preocuparte por los pinchos. Sin embargo, la parte en la que avanzas hasta descender me tomó al menos 2 horas en masterizar, ya que muchas veces me desconcentraba y hacía saltos de mierda. Pero lo que más me costó fue el timing de la plataforma y el pinocho que tira pociones, ya que no entendía por qué a veces conseguía pasar sin perder la máscara y otras veces estaba forzado a perderla si no quería añadir unos segundos al marcador. Además de eso, me costó una barbaridad encontrar la forma de bajar las escaleras correctamente sin perder la máscara antes de los últimos escalones, ya que normalmente me chocaba con ese pincho que algún desarrollador que tuvo un mal día decidió poner ahí. Ahora, el pincho ese que... Después de mucho, mucho tiempo conseguí sobrevivir de forma consistente a esta bajada, pero encontré un nuevo problema. Si quería salvar tiempo, tenía que hacer la bajada sin pincharme, ya que el tiempo en el que rebotas con el pincho era suficiente como para perder el timing de la plataforma, lo que te hacía perder al menos 5 segundos, y luego encima había un salto que me quitaba las ganas de vivir cada vez que me caía ahí. Superado todo esto, faltaba la subida final, que a priori no es difícil, ya que los timings son fáciles y tienes algo de tiempo para pensarte las cosas. El problema de esta parte es que cuando morías se sentía como fallar el penalti decisivo en el recreo, ya que después de haberte llevado el patadón, ni siquiera tenías la alegría de marcar gol. Pues así me sentía yo después de haber superado todo lo difícil y fallaba en lo fácil, bueno, entre comillas, ya que algún salto jodido siempre había. Así fue como poco a poco iba acercándome más a la meta, no sin antes cometer unos fails que dolieron más que cuando se te murió el pez con 8 años. Vamos, hostia, que no me da tiempo. Y después vino el intento definitivo. Llevaba sin exagerar 4 horas seguidas jugando el nivel, pero sabía que este era el día en el que lo iba a conseguir, y me daba ánimos para mantener la moral por lo alto. ¡Va, lo tenemos! Esta es la buena, chavales. Estaba tan concentrado que conseguía replicar los saltos de manera procedural, sin tener que ni siquiera pensarlos. Y finalmente llegó el momento donde tanto sufrimiento y sacrificio se vieron recompensados. Aunque parezca que no me alegro mucho, por dentro me sentía muy feliz, ya que esto no era solo un nivel. Había superado una prueba que me demostraba que soy capaz de conseguir grandes logros a través del aprendizaje, la constancia y sobre todo el hecho de nunca rendirme. Ya que cuando moría un salto de completar el nivel, no me desmoronaba y seguía luchando y al final todo eso dio sus frutos. Juego completado al 100%, al 107%. ¿Cómo que 104? Después de tanto esfuerzo, mi cabeza no estaba como para pensar, y estaba un poco rayado porque no entendía el motivo por el que no ponía 105%. Hice un par de búsquedas en YouTube para saber si faltaba algo más por completar, pero no encontré nada, hasta que me saltó un artículo de Steam con el siguiente título. Crash Bandicoot 1, arreglar 104%, atascado y mostrar 105%. Así que me metí y descubrí que por el hecho de haber vencido a Cortex antes de conseguir la gema de Stormy Ascent, mi juego se había bugueado. Y obviamente, después de todo el esfuerzo, el 104% no me bastaba, así que seguí los pasos del tutorial para por fin desbloquear el 105%. Pero no me quedé ahí, faltaba algo más. Un último logro para completar el platino de Crash Bandicoot 1. Un logro tan sencillo como morir por una planta piraña, así que me dirigí a uno de los niveles iniciales para completarlo. Y ahora sí, podía descansar en paz, sabiendo que tenía el 105% de Crash Bandicoot. Y adivina qué, tú no. Espero que os haya gustado y apoyadlo para más vídeos donde sufro como un cabrón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao, chao.